¡Pum! ¡Buenos días familia! ¿Cómo estás? Estoy un poco soñoliento, porque anoche me quedé en el Sleep Apnea Center para hacerme el estudio de Sleep Apnea, pero tenía que romper este blog, ¿verdad? Tempranito. Están acusando a Jaden, el que no se quita, de copiarse de Natty, Natasha y Becky G. Yo digo, ¿pero qué rayos es esto? ¿Qué están fumando esta gente? Mira, Jaden puso esto en la historia. ¿Quién se copió de quién? Y puso, pues, ¿verdad? La foto de Natty, Natasha y Becky G. También puso, ¿nos copiamos o nos copiaron a nosotros? Aquí también en la historia puso, aquí se enteran de lo que realmente pasó y ahora vamos para el post. En el post, como pueden ver, sale la foto de Natty, Natasha y Becky G. Y abajo sale el tema del Rapapampam junto a Lizzie Parra y Natán, el profeta. Y mucha gente, como ven aquí, dice que se están copiando de Natty, Natasha y Becky G. Bla, 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 bla. En primer lugar, este tema de rapapampam, este título, vamos a decirlo así, se ha utilizado desde muchos años, desde más de 10 años, desde que el género el género. Nosotros como buen puertorriqueño que somos y latino, pues tenemos un lenguaje, un lingo callejero que utilizamos y rapapampam es como que tiro más o menos así. ¿Qué pasa? Eso le pasó a Wambo. Wambo soltó un tema que en paz descanse, rapapampam, que ese es mi hermano, mi hermano, aquí yo puedo hablar de esto. Y él sumó un tema, ¿verdad? Junto a Pucho. Después Pucho grabó con Tito y grabó con el mismo título. Y después de Wambo vino Wisin también a hacer lo mismo. Pero anterior a Wambo hubo otros artistas que utilizaron esta frase. Entonces, como puertorriqueños que somos, esto es algo que nosotros los boricuas utilizamos. Jadon no se está copiando de nadie. El tema de Jadon sale primero junto al disco antes que Nati, Natacha y Becky G. Entonces, lo están acusando de copiarse. Ni Nati se copió de Jadon, ni Jadon de Nati y Becky G. ¿Tú me entiendes? Y si vamos a ver la fecha, el tema de Jadon salió mucho primero. Mira, vamos a dejarlo aquí. Jadon puso, este Rampapampam es una copia secular, ¿verdad? Puso un interrogante de pregunta. No solo hacer esto, pero entiendo que esta vez es totalmente necesario. Desde el estreno del video oficial de Rampapampam hace poco más de una semana he recibido cientos de comentarios tanto en YouTube como en mis temas, en mis demás redes sociales, asumiendo que mi tema es una copia del tema de Nati, Natacha y Becky G. Lo que es falso e imposible, pues mi canción salió primero junto al lanzamiento del disco el 16 de abril del 2021. No, mi gente, nadie se copió de nadie y en este caso mi tema junto a Lizzie Parra y Natan salió primero, pero eso no significa absolutamente nada y eso él está en lo correcto y por eso es que yo respeto mucho a Jadon porque es un muchacho bien educado y bien sabio. Este tipo de casualidades son muy común dentro del ámbito musical real y no soy el tipo de persona que hace un drama o crea teorías de conspiración de cosas así. Simplemente hago mi trabajo y dejo que ustedes decidan si les gustó o no. De igual forma, agradezco a todos los que siempre nos apoyan y a todos los que nos han dejado sus opiniones y comentarios positivos que han sido mucho más enfocándose en lo que de verdad importa el contenido y la calidad del tema como también le agradezco a los que se toman unos segundos para informarse antes de dar un comentario con información falsa. Falsa. Muy cierto. Mi respeto para Nati, Natachi y Becky G, que son dos artistas increíblemente talentosas, real, y no tienen culpa de la situación, pero la narrativa de que los cristianos siempre se compran los seculares ya tiene que acabar. Muy cierto. Entonces, ahora yo quiero añadir mi granito de arena. Esto me molesta mucho porque enseguida que un artista cristiano, un ministro urbano cristiano se deja llevar por la creatividad, ¿verdad? Por la creatividad siempre viene alguien negativo a tirarle fango al ministro cristiano. Ustedes saben que yo provengo de lo secular, de lo secular sé yo. A mí no me pueden montar ese show ni película. ¿Oíste? Porque de lo secular salí yo y yo trabajé con toda esa gente. ¿Me entiendes? Así que a mí nadie me va a montar show ni película. La realidad del caso, que si vamos a ver, el tema de Jade Angel es un tema edificante. Yo vi algunos comentarios que están criticando el tema y yo quiero también responder a estos comentarios ahora. En primer lugar, vi varios comentarios. Ah, que esto no es edificante, que si no hablan de Cristo, que se ram pam pam, que si mencionan líneas de Cosculluela, que si mencionan líneas de Sangre Nueva. Vamos a las cosas como son. Primero que nada, esa línea no es de Cosculluela, porque Cosculluela no escribió eso. Esa línea la escribió el mejor compositor de Puerto Rico. Se llama Lele, el alma secreta que en paz descanse. Así que vamos a ir por parte, a partir la cosa como se debe, porque la soga se tiene que partir por lo más finito. Eso, Cosculluela calqueó y calaqueó ese tema. Ok, ya que saqué eso adelante, que fue Lele, el duraco, el que escribió eso. Ok, Lele fue el que lo escribió, Coscú, después se copió. Lizzy utilizó esa barra y utilizó la barra de sacala y úsala, pero solamente como una referencia. Pero para qué esta referencia, porque en la calle siempre hablan de esto. Si lo pillo por la calle, dice la gente de la calle, utiliza esa referencia todo el tiempo, al igual que sacala y úsala. Pero Lizzy lo utilizó con la simple referencia de que esto es lo que te dicen en la calle, pero mira las consecuencias. Porque ella dice y el juez te martilla y te mete 30. Pues ella lo que te está diciendo a ti bien claro, mira, si tú haces esto, estas son las consecuencias del pecado. Para mí el tema fue un tema súper edificante. Le habla a la juventud, le administra a la juventud, le está mostrando un lado de la calle que la calle no te lo muestra. Porque la calle te muestra el glamour. Los raperos seculares, con mucho respeto, pues este es su trabajo, todo lo que le da dinero, le genera dinero a ellos, pues te muestra la calle como un glamour que te va a dejar dinero, fama, prendas, mujeres, chavos de más, casas, propiedades, carros, bling bling. Pero no te muestra en el área de que puedes ir preso para toda tu vida. Después no vas a criar a tus hijos. Después vas a perderte los cumpleaños de tus hijos porque estás en la cárcel. Después te puedes perder el cumpleaños de tu mamá, de tu papá o se muere un familiar tuyo y no vas a poder ir porque estás en la cárcel. Eso no te lo muestra la calle. No te muestra la calle cuando los ganteles están llorando porque le hace falta a su mamá, le hace falta a su esposa. No te está mostrando cuando el mejor amigo del gantel está ahora durmiendo en la cama con la mujer mientras él está preso. ¿Me entiendes? Pero sin embargo, el tema de Jadon te envía un mensaje de que oye, estas son las consecuencias que te pueden pasar. Puede venir la muerte y si viene la muerte y no estás con Cristo, te vas para las pailas del infierno. Eso es todo. Entonces le está dando un mensaje diferente a la juventud. Aquí nadie se copió de nadie. Por favor, antes de criticar un tema, yo pienso que deberían de orar, especialmente si eres parte del cuerpo de Cristo. Pero criticar a otro hermano, eso no nos va a ayudar porque entonces te estás apuñalando tú mismo. Te estás apuñalando tú mismo porque es que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Yo pienso que en la unión está la fuerza. Y Jadon sigue para adelante, papito, que el tema tuyo quedó en la model, en la madre. Y quién sabe si a lo mejor Nati y Natacha y Becky G ve tu tema por esta controversia y dice, mira, vamos a meterle al rapa pam pam rimín. Déjanos meter un par de barritas ahí porque Dios hace cosas grandes y uno nunca sabe y puedan administrar para Cristo Jesús. Así que si te gusta el contenido, regálame tu super like. Si estás en YouTube, suscríbete al canal. Si estás en TikTok o en Instagram, regálame colazoncito. No seas malo. Y nos vemos en el próximo video. Pap, Dios me lo bendiga.